Le pido que me cuide, pase lo que pase Pero le advierto no será muy fácil Porque la envidia me persigue para todas partes Cuídame así como usted lo hace Pa' donde vaya, sabe que no hay pedo conmigo Si mi flaquita me acompaña, me acompaña En cada esquina ya te hablan de mi Como si conocieran lo que yo viví A pesar sigo avanzando, ¿quién lo va a impedir? Pero sabrá Dios por qué soy así Y siempre me encomiendo cuando salgo de la casa Líbrame del malo que de bueno se distraza Tú sabes que soy de la raza Del cártel del noreste, los rockeros en mi placa Le regalo unas manzanas Con un pasecito arriba por si de repente le dan ganas Pa' que mire que este vato no con cualquiera la zumba De la mamalona la que pega y no te tumba Push de la cookies, ando todo Gucci Aleja del camino la maldad que se me cruce Tú sabes que el peligro forma parte de mi círculo Al que me desea el mal, hazlo que quede en ridículo Le pido que me cuide, pase lo que pase Pero le advierto no será muy fácil Porque la envidia me persigue para todas partes Cuídame así como usted lo hace Pa' donde vaya Sabes que no hay pedo conmigo Si mi flaquita me acompaña Me acompaña Un chingo de velas no pueden faltar Pancho Villa, Malverde a las seis en tu altar Me quieren topar no me voy a dejar Me matan o yo los voy a matar Ya son varias veces que usted me ha salvado Donde sea me tiras un paro Con usted me amparo Ya sabes que jalo y al chile pues yo sé que soy cagapalo Mi super fajata la traigo bien pila Mi 45 conmemorativa en la joya me miran Tú no eches mentiras pues yo sé que algún día vendrás por mi vida Cuídame por favor no me falle Aunque sé que yo soy un desmadre Solo usted permitirá que pare Bendíceme pero con chingo de jale Me hicieron enchar a la mala Me le fui de las manos a la inteligencia Y aunque sé que me tiraron bala Se vio mi flaquita haciéndole presencia Sé que me piden por mi posición Por mi posición Más que un altar tengo colección Y más que un altar tengo colección Y nunca pensé llegar donde estoy Soy el Alex de los rockera que andamos a millón Sé que me envidian por mi posición Más que un altar tengo colección Nunca pensé llegar donde estoy Nunca pensé llegar donde estoy Soy el Alex de los rockera que andamos a millón Le pido que me cuide pase lo que pase Pero le advierto no será muy fácil Porque la envidia me persigue para todas partes Cuídame así como usted lo hace Pa' donde vaya Pa' donde vaya Pa' donde vaya Pa' donde vaya Pa' donde vaya